Hola amante de la Parrisa, quiero presentarle al nuevo barril de Whippers Parris. Voy a contarle uno por uno de sus atributos, no demoramos en sacarlo mientras lo patentamos, pero aquí está para ustedes. Empecemos por donde? Por la tapa, miren lo que es la tapa. Se acabó el problema de no saber dónde dejarla de quemarte con ella. Simplemente tiene una bisagra súper reforzada y con una manija a un lado con disipador de calor, para que no te quedes. También puedes contar con un termómetro mucho más grande, que manejas colores, ya no tendrás que agacharte para ver qué temperatura tiene. Tiene otra opción y muy importante, puedo trasladarlo cargado sin ningún problema en un solo bloque. Miren lo que es. Otra más, algo que tanto preguntan ustedes, el super dorador. Luego de una hora de cocción, activas el super dorador. Eso hará que tengas un dorado mucho más parejo hasta que lo tengas bien galleta. Otro atributo buenísimo. Miren la forma, como si fuera una lata de cerveza. ¿Por qué? La idea es que los cortes gruesos o muy anchos, simplemente no toquen las paredes de mi barril. Eso hace que el calor sea mucho más envolvente y no tengo que voltear mis piezas para que se hacen de ambos lados. Simplemente colgarlos y se va. Los huecos de salida están mucho más abajo, no están arriba. ¿Qué significa eso? Que el calor tiene que hacer un recorrido mucho más largo para salir. También aprovecha mucho más la temperatura. Otra cosa importantísima. La base, lo más importante. Miren lo que es. No utiliza ni papel de aluminio, ni arena, ni piedra volcánica. Simplemente agua, que nos va a ayudar a ese vapor a distribuir el calor mucho más dentro de mi barril. Va a aumentar y va a hidratar mis carnes. Otra cosa, el quemador es mucho más delgado para que las piezas tampoco choquen aquí y es más alto. También hemos aislado todo el quemador de los jugos para que no tengas llamaradas. Esto está completamente aislado de todos los fluidos. Realmente es una innovación tremenda. Miren lo que es. Se arregla todos los problemas que has tenido con los barriles. Simplemente vende el tuyo y compra este. Chao.